Idan Hazard rechaza renovar su contrato con el Chelsea a la espera de la llamada del Real Madrid. El belga Idan Hazard rechazó este viernes renovar su contrato con el Chelsea, de la Premier League, para esperar por el fichaje del Real Madrid, según informó su adre al diario Lesuar. Idan ha rechazado una prolongación del contrato para poder, llegado el caso, atender al interés del Real Madrid, donde se vería bien, declaró Thierry Hazard, en una entrevista al periódico belga Lesuar. Cabe mencionar que el padre también afirmó que jugador no ha firmado ningún contrato con el club de Zinedine Zidane. En el momento en el que le hablo no hay ningún contrato. Idan es solo una de las partes, precisó Thierry Hazard. Hazard llegó al Chelsea en 2012, donde ha conseguido ser nominado el Balón de Oro y el Campeonato de la Premier en 2015 y 2017, así como la Europa League en 2013.